Pimito, aquí ingresas a este mundo musical La trayectoria, la experiencia Volver A recordar es volver a vivir Aquí está, el Diablo Mix En vivo y en directo Buenas tardes señores y señoras Vamos y compañeros Aquí está, JCR2000 El Diablo Mix En vivo y en directo Te acuerdas de esta música por favor Solamente los dos En vivo Esa es la mejor Y escotecas Como siempre lo decimos En las diferentes discotecas Los amigos De 30 años para adelante 20 años Que me gusta esta música Esta música que es historia Esta música que hizo proyectoria A nivel de Egipto De tu acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 Hombre y caballeros, una buena tarde a todos ustedes. Hombre, el personaje que trabajamos en vivo en directo. Todas las noches. Aunque mi mujer y César Rosa, compiéndense de la persona que me amanezco, el Diablo Vicks. Hombre, caballeros. Hombre y caballeros, señor Coffari, en vivo en directo. Horrísimo personaje. Así lo hacemos en Vicente. En Amato, Cayambe, Atacuna y todos los sectores de Ecuador. Vives el Carlos Vicks. El Ojo Javi Vicksalá. Hoy nos vamos haciendo pasito. Lo que siempre hacemos, todas las noches. ¡Qué bien! Un saludo grande, maestro. Un saludo grande, aquí estamos, vamos y caballeros. Ese es un show de asentato curro. El Diablo Vicks. El Ojo Javi. El Ojo Javi. Lo sentimos así, suavecito. Ven, 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 ven. El Ojo Javi. Lo sentimos así, suavecito. El ojo Javi. En el Ojo Javi. 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 Original y simplemente No más Buenas tardes, Ecuador Eso es el primer alto Ese es el barrio Solio El barrio donde Cita Longo Javi Recibe todas las muertes Toda la vida para ti te escucharán Nada más Y vale Seguimos hermanos Mi amigo Mi sojadín Ay, ay, ay Pasa mis cara Yo me estaba ahí con la risa Nos hemos permitido A un buen despacho Vamos Vamos Lo tracemos Vamos 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 A 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 eso es ah el uso de la ropa en este sueño bueno, salve lo que hago es levanten la mano desanagir y estamos en cruzados arriba la mano ahora estamos arriba la mano epa epa, vamos a hacer una abra pa'ca, pa'ca, pa'ca pa'ca, pa'ca vamos, no ve el mundo dice no ve el mundo lo quiero si pan lo quiero vamos la 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 como dicen la 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 si vamos a empezar que estamos en su brazo por su lado, por su lado, por su lado la 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 vamos que vamos amigo hijo mucho oye la 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 si lo sabe lo sabes muy bien si no lo sabe Se escucha por lo menos en el ritmo. Y bueno, amigos, en este barritos, flores, excelente. ¡Epa, gracias! A los 100 y una copa. Queremos decir salud a toda la gente que estamos acá. ¡Gracias! Una buena tarde y una buena música. Lo vamos a pasar súper rico. ¡Gracias! ¡Los de Santo Amargo! ¡Arriba, arriba! ¡Uy! ¡Vienos en... Habíamos prometido a otro barriando. ¿Qué pasa? Los sentimientos son de reja. Las explosiones son de reja. ¡Para, para, 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 para! ¡Vale, como estás listo, ahí! ¿Cómo dice eso? ¡Eso es una lectura! El que te conduce, ¿no es loco? ¡Todo la gente lo sabe hacer de esa manita! ¡Viene! ¡Sí! ¡Música de los 80, los 90! ¡Aquí se está! ¡Aquí se está! ¡Aquí se está! ¡Aquí te va a visitar el mundo! ¡Aquí te va a visitar el mundo! ¡Aquí se va a visitar el mundo! ¡Aquí se va a visitar el mundo! ¡Aquí se va a visitar el mundo! ¡Sientes que no puedes dormir en las noches! ¡Venga, que te hablo piste, Marcel! ¡Y ahí lo ves, tranquilo! ¡Para, para, para! ¡Y si no puedes dormir más aún! ¡Llama al alancador a tu cojón! ¡Y duermes! ¡Las 6 de la 20! ¡Oh, Rey! ¡Por favor, elimine ese participante de marchas! ¡Lo ves, os lo ves! ¡Viva, elimine ese participante de marchas! ¡Viva, elimine ese participante de marchas! ¡Vamos, dice! ¡Bueno! ¡Queremos que levanten la mano a la gente que tenemos 16 años de edad! ¡Arriba, hermano! ¡Arriba! ¡Los que tenemos 16 años de edad! ¡Arriba, hermano! ¡Los que no pasamos de 20! ¡Y los que ya se fueron para el 80! ¡Señor, deben que están por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Vamos, dice! ¡Aquí se está! ¡Alzomix! ¡Alzomix! ¡Aquí se está! ¡Los que no vi, Pomassie! ¡Hablamos! ¡Juntos bienvenidos! ¡Aquí se está! ¡Travieso! ¡Aquí se está! ¡Alzomix! ¡Kantar deguy arregl iglesia a la tarde! ¡Fenomenal! ¡Los entonces padre! ¡Dos rec Tao! ¡Gracias! ¡Es mejor estar acá! ¡Con gusto la verdad, ¿es apasionado 2000! ¡El Geano Mix! ¡Con quien hemos terminado año tras año! ¡En los planes locales aquí, en eles 그 a avA-D ¡Aquí está, oXarible! ¡Hspeaking지 hemos enemigado aquí en el canales de maze! aunque a todos sigan en mi peso y sufrir corta de esa manera de bajar la cena hemos hablado a la gente de San Lorenzo City ¡Aaah! 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 ¡Buenas buenas tardes! ¡femillas sabes! a la familia Cuай protectores los de San Lorenzo de Amo� ¡Viva! 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 Hemos pensado muy bien que no es No es hacer solamente En un disco compacto Hay que pensar en la gente Y hacerlo vivo y directo Para que la gente sepa La calidad de lo que tenemos acá Si señores Ahí sobre nosotros Lo mismo parece Para otro momento O se le paró toda la cruza Ahí se van los ríos O sea estamos I see a picture What do I see The face of an angel Staring at me Staring at me Angel baby Angel baby You got the beauty Angel baby Angel baby Angel baby ja Angel baby Angel baby Wierd a Ooh E Put that on A Mango Zs ¿Cuántos se acuerdan de J.E.R.O.S.V.I.T.O.S.P.E.R.I.S. ¿Cuántos amigos pudimos conectar a la Mavis, a la Mavis, con el mayorcito que está acá, el animador, Robinson Farris? No soy nuevo Mavis, soy nuevo, la verdad? Y me complace tener grandes amigos en IFE, Boxcar y Gordos. ¡Viejo Lucho! ¡Cuántos remolón! ¡Erije! ¡Buenas tardes! ¡Garamela! ¡Rey David, un celular y todo su familia, todo su mente se han dicho! ¡Los amigos, la gente y la familia de Ritmos, se les sabe, ah! ¡Oscar, mi concerto ahí! ¡Viva la vuelta! 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 ¡Viva la vuelta Hola, hola, hola.